Santuario de Ioshin ¡Pos pa dentro! Formas eficaces. Vale. Vale. Solo encontramos este. Y entiendo que en la siguiente sala tenemos que usar esto. En esta sala. Para poder pasar de alguna forma. Ah, claro. Lo tenemos que usar de... De puente. Tiene sentido. Pero, 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 pero... ¿Cómo? No. Me dejamos. Pues no sé, tío. No consigo. Debo pasar. Eh... O sea, lo que estoy intentando es... Adelirme aquí. Como para... Sí, como... Es que por arriba no creo que pueda saltar. Para pasar trepando, pero... Pero no. Veo yo tan claro. Si saltas... Vale. Sí, sí que podemos y corremos. Sí que llegamos. Sí. A ver. Aquí. 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 Vale. Y ahora... Sí. Algo así, ¿no? Sí. ¿Quieres entrar? Paciencia de salida. Entonces aquí... ¿Qué? Lo usamos como escalera, vale. Pero ¿y aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Será que hay por ahí algún cofre o algo similar? Igual le pasa por aquí demasiado pronto. ¡Gracias! No, yo creo que no llegué, sí, 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 llegué. Maravilloso. Maravilloso. Y eso de ahí arriba... ¿Será que...? A ver... No, este. No, no aparece. No, no aparece. ¡Gracias! No, no, no. Abajo, abajo, ahí. Ahí va a entrar. Ahí va a entrar. Vale, vale, vale. Esto como lo colocamos ahora, para que nos pueda valer. Yo diría que al revés. Joder. Ah, sí. Ah, sí, mejor, sí. Y ya está, vale, pero... ¿Y entonces esas marcas de ahí arriba? No entiendo. Será simplemente decoración del... Del santuario. Visitante del santuario de la luz que confina y purifica el mal arcaico. Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. A continuación te otorgamos la luz capaz de purificar el mal. Que, por cierto, tengo que visitar a la diosa Ilia. Que me tiene que dar... Resistencias. Bueno, en concreto una. A ver si para cuando llegue, por lo menos he conseguido tres más. Tres orbes más. Que el orbe luminoso te conceda fuerza. Seguro que sí. No entiendo. A ver si esуститьineslas. Pues sin embargo tú no need. No entiendo el asiento. Vamos allá... Esto está muy ricalito.